En cenizas y el viento te puedo ver Bailando una copla que carcome mi piel Perdido en la broma y una canción de cuna Esperando abrazar tu ternura en mi mundo Tu nombre ha deambular Vagando en pasajes que van hacia el mar Recuerdo el lugar de ser herida Que construimos al mirar hacia atrás No olvido el carmesí que cae sobre ti Creando versos, ecos que calan en mi Recuerdo ese jardín que hablaba de vivir Ir pintando sueños, transformando un mundo gris Si un fuego loco vuelve a pintar tus ojos rojos Y la noche abraza el tiempo, aplaza el dolor Porque recuerdo el color de un cielo rojo Que nos mira al bailar de poco a poco Y la noche abraza el tiempo, aplaza el dolor Recobrando el calor Como no recordar que cambiamos texturas Volteando las sombras, abriendo ranuras Donde puedan pasar los momentos que van Componiendo el ritmo que nos vincula en mi mundo Tu nombre ha deambular Vagando en pasajes que van hacia atrás Recuerdo el lugar de serenidad Donde pretendo volverte a encontrar No olvido el carmesí que cae sobre ti Creando versos, ecos que calan en mi Recuerdo ese jardín que hablaba de vivir Ir pintando sueños, transformando un mundo gris Si un fuego loco vuelve a pintar tus ojos rojos Y la noche abraza el tiempo, aplaza el dolor Porque recuerdo el color de un cielo rojo Que nos mira al bailar de poco a poco Y la noche abraza el tiempo, aplaza el dolor Recobrando el calor Y la noche abraza el tiempo, aplaza el dolor Luego Luego Gracias por ver el video.